Hola, ¿qué tal? Soy Carolina Fernández, directora del periódico El Popular. Gracias por el espacio. Me gustaría empezar por el lado de que, si bien las mujeres hemos ganado mucho terreno, hay paridad en los gabinetes, ahora hay más diputadas federales que diputados, y por primera vez en la historia vamos a tener una mujer presidenta. Lo que hace falta es aterrizar, porque si bien los espacios están ganados, siga habiendo mujeres violentadas, madres solteras que no les dan atención, el machismo prevalece. Se ha ganado terreno, pero aún no llegamos a todas. Coordinadora Claudia, todo indica que será una elección de mujeres y con eso podemos avanzar más rápido. Me gustaría saber cuál sería su política en caso de ganar con respecto a esto de las mujeres y cómo podría cambiar la situación con nosotras. Sí. A ver, primero, muchas gracias. Entonces, pienso que qué bueno que estemos dos mujeres en este proceso, pero es importante también decir que representamos dos proyectos. Son dos proyectos distintos, porque no todo es cierto. Por supuesto, el que llegue una mujer a representar los destinos de la nación es un símbolo. Es un símbolo en donde las niñas, las jóvenes, se pueden ver representadas y pueden decir pues no está cerrado ningún espacio para que podamos crecer. Ahora, eso tiene que traducirse en políticas de igualdad. Las políticas de igualdad no solamente son para las mujeres. Nosotros luchamos por la igualdad en todos los sentidos, pero también la igualdad para las mujeres. Como jefa de gobierno, yo el noviembre del 2019 tomé la decisión de decretar la alerta por violencia contra las mujeres. ¿Qué logramos con ello? A través de distintas políticas, reducir los feminicidios en la ciudad alrededor del 35%. ¿Cómo? Con dos ejes centrales. Uno, la atención a las causas. ¿Qué es la atención a las causas? Apoyar en términos educativos, culturales, deportivos a las mujeres. Y también abrir espacios para aquellas mujeres que viven violencia, que tengan un espacio donde ser protegidas. Hicimos una ley que se llama el agresor sale de casa. Somos, creo que, la única entidad que la tiene. Normalmente cuando una mujer es violentada, se dice, pues hay que llevarla a un refugio. Y en efecto, son importantes los refugios. Pero yo me pregunté, ¿por qué una mujer tiene que salir de su hogar con sus hijos? Si finalmente ella es la violentada. Entonces la ley establece que quien debe de salir de casa es el agresor, incluso por encima del derecho de propiedad. Y hay cerca de 300 mujeres que hoy tienen ese derecho. Entonces nuestra lucha es por la igualdad. Cuando abrí dos universidades públicas en la ciudad, que resulta que el 60% de quienes asisten a estas universidades son mujeres. Porque cuando abres derechos, normalmente son las mujeres que no han tenido ese derecho quien abre más la posibilidad. Entonces evidentemente es un símbolo, pero hay que seguir luchando por la igualdad.